¡Hey, hey! B-18 C-5, Intensidad en el Sur, Tranquilidad en el Oeste, Parte 2 Escuchen. No hay necesidad de impedir que se acerquen. Atráiganlos lo más cerca que puedan. Ordenó Q. Esto iba en contra de las expectativas de los soldados de la Torre de Aserio. No les estaba ordenando que los mantuvieran alejados a toda costa, sino que los acercaran. Como resultado, solo hubo ataques esporádicos a la Torre de Aserio, que avanzó rápidamente hacia las murallas. Finalmente, se acercaron tanto que los defensores de las murallas y los arqueros de la Torre pudieron verse las caras con claridad. Muy bien. Una vez que hagamos contacto, subid la Torre de Aserio a las murallas y establezcan una cabeza de puente para nuestros aliados A. Mientras el comandante daba las órdenes, Q saltó de repente de detrás de las murallas para situarse en los terraplenes. Sus ojos se encontraron con los del comandante de la Torre de Aserio. La intrépida sonrisa de Q provocó escalofríos en el hombre, que se olvidó de terminar su orden. Gracias por venir hasta aquí, se dirigió Q a los soldados de la Torre de Aserio. Me encantaría felicitarlos, pero hasta aquí han llegado. Levantó su garrote. ¡Bum! ¡Crash! Un grueso pilar cuadrado salió disparado de la muralla, atravesando el centro de la Torre de Aserio que se acercaba. Las murallas de Tarus estaban formadas por bloques cuadrados, y uno de los grandes había salido propulsado repentinamente hacia el exterior. ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Oh! La Torre de Aserio se derrumbó con sus soportes aplastados, haciendo llover escombros sobre los soldados de abajo. Las otras torres de aserio que se acercaban también podían verse aplastadas por los pilares de piedra de la muralla. Q sonrió ante el espectáculo. ¡Oh, Kiaquia! ¿Has visto eso? Nuestras murallas no son solo defensivas. Cuando Q renovó Tarus y Leporus, hizo que Taru, Trill y los demás miembros del equipo tecnológico pusieran en práctica muchas de sus ideas. Una de ellas fue instalar esos enormes martillos pilón que salían disparados de las paredes. La tecnología básica del martillo pilón ya se había establecido como una de las piezas de equipo utilizadas en la lucha contra Oya Mizuchi. ¿Por qué tenían que ser realmente útiles? Dijo Leporina con un suspiro exasperado. La idea de muros que se defendieran era divertida, pero los martillos pilones eran completamente inútiles a menos que se acercara algún tipo de enemigo gigantesco. Como las torres de asedio o tal vez un monstruo gigante. Además, ahora que los habían visto, el enemigo vendría preparado la próxima vez. Como arma que solo funcionaba con los que no la habían visto, incluso Taru, que construyó las cosas, cuestionó su utilidad. Quizá el hecho de haber obtenido resultados con un arma tan extraña era parte de lo que hacía a Q tan asombroso. Pero maestro Q, yo no esperaría que funcionaran la próxima vez, ¿sabes? Q se deshizo de los comentarios de Leporina con su risa de mono. Bueno, piensa que es como magia de escenario. Una vez que saben cómo funciona el truco, el público se aburre. Por eso tienes que cambiar de número con regularidad. Hazles creer que viene el martillo pilón y luego, no, nada. ¿No sería divertido? ¿Contra qué está luchando, maestro Q? Leporina se encogió de hombros exasperada. Resultaba tranquilizador verle capaz de entablar bromas casuales como esta mientras se enfrentaba a una superpotencia como el imperio del gran tigre. A pesar de ser más bajo que ella, parecía defiar y Leporina no habría tenido a ningún otro como marido o líder de su país. Q estiró los brazos y luego dio una palmada. Muy bien, vamos a mostrarles a esta gente del imperio del gran tigre algo más de diversión. Mientras tanto, los trebuchets del imperio del gran tigre atacaban otro frente. Estas armas carecían del alcance que tenían los cañones, pero tenían la ventaja de lanzar cualquier cosa, desde balas de cañón hasta rocas, barriles explosivos o metralla. Sin embargo, lo más importante era que eran una opción de bajo coste, por lo que el estado mercenario SEM había reunido un buen número de ellos. Trill y su equipo tecnológico estaban trabajando en los últimos ajustes de la parte del muro que se enfrentaba a un ataque feroz. Lady Trell. Los ataques del enemigo son intensos, el daño a las murallas es cada vez mayor. Gritó un miembro del equipo de ingenieros. Ya lo sé. Gritó Trill. Solo un poco más. Y esto va, aquí. Una vez terminado su trabajo, Trill pulsó el botón y la batería de mineral maldito que también se utilizaba en el pequeño Susumu Marti comenzó a enviar energía a las paredes. Tras asegurarse de que funcionaba, sintió alivio. Murmuró, Kusi que tiene ideas sorprendentes, por ejemplo, ya sabes que las murallas son atacadas con armas de asedio, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no hacemos que se muevan para evitarlo? Con un estruendo, el muro que tenía delante empezó a moverse, pillando desprevenidos a los del otro lado. ¿Qué, qué? ¿Por qué se mueve el muro? Gritó un soldado. El muro. El muro viene hacia nosotros. Gritó otro. Esta escena de pesadilla desconcertó a los soldados atacantes del reino del gran tigre. Además, desde el muro llovían bolas de plomo del tamaño de un puño que perforaban las armaduras de los soldados y aceleraban su caída en el caos. Para resistir los ataques enemigos y permitir a los hombres atravesarlas, las murallas de Tarú se construyeron gruesas. La idea era que una parte de aproximadamente la mitad de su grosor pudiera desprenderse de la muralla y atacar como una torre de asedio autopropulsada utilizando el principio del taladro. Esta torre de asedio de tipo muralla también tenía instalados cañones Perro León, pequeños cañones, del archipiélago del dragón de nueve cabezas para disparar a los enemigos. La república, al igual que la antigua CEM, no era un país rico. Sin embargo, gracias al comercio de equipos médicos y productos marinos con otros países de la Alianza Marítima, su economía había crecido mucho más que la de la antigua CEM. Ahora podían permitirse operar este tipo de armamento de pólvora. La torre de asedio de tipo muralla avanzó por el centro de las tropas del Imperio del Gran Tigre que huían, situándose justo delante de los trebuchets. Los trebuchets y los cañones eran armas poderosas, pero tardaban mucho en cambiar de objetivo. Y apuntar a algo en movimiento era prácticamente imposible. Cuando los soldados que custodiaban los trebuchets huyeron, les arrojaron ollas de aceite y carbones calientes que quemaron todos los trebuchets hasta hacer los pedazos. Menos mal. Parece que ha ido bien. Trill y su equipo observaron cómo la torre de asedio de tipo muralla hacía su trabajo a través de una brecha en la muralla. El desprendimiento de la torre de asedio dejó tras de sí una hendidura de forma cuadrada, pero no un agujero que la atravesara por completo. Pero no podemos quedarnos simplemente mirando. Debemos regresar de inmediato. Este lugar, que estaba dentro de la muralla hace un rato, estaba expuesto al exterior ahora que la torre de asedio se había desprendido. Las fuerzas del imperio del gran tigre estaban desorganizadas por ahora, pero si atacaban, ella y su equipo de no combatientes estarían indefensos. Trill instó a su grupo a evacuar rápidamente a través de una pequeña puerta que se había instalado a tal efecto. Voz. Slash. Se oyó un sonido como de algo cortando el aire, y entonces uno de los técnicos que huían fue limpiamente cortado en dos. Trill contempló atónita la repentina salpicadura de sangre, mientras un berserker que portaba un hacha aparecía al otro lado del cuerpo desplomado. ¿Han sido ustedes? ¿Son ustedes los que intentan hacer todas estas jugarretas? Gruño. Era el maníaco de batalla del imperio del gran tigre, Nata. Con ojos de bestia hambrienta, resumando ganas de matar y apestando a derramamiento de sangre. Era la primera vez que Trill se encontraba en un campo de batalla, y las rodillas le fallaron. Esto es una locura. Una locura total, hermana mayor genia. Se le saltaron las lágrimas e intentó retroceder sentada en el suelo, pero se acobardó tanto que su cuerpo no le hizo caso. Nata siguió avanzando hacia ella. Todos los de la Alianza Marítima intentan ser tan tramposos. Solo déjame disfrutar de una batalla pura, por favor. Le rugió, levantando el hacha para atacar. Voy a morir, pensó Trill mientras gritaba, sálvame, hermana mayor. Los rostros de María, Gin y Genia, a las que admiraba como a una hermana, pasaron por su mente. Trill cerró los ojos con fuerza, imaginando que así sería el momento justo antes de morir. Pero entonces, al menos llama a alguien que pueda venir a salvarte. Se oyó una voz por encima de ella. Los ojos de Trill se abrieron de golpe y Nata saltó hacia atrás justo cuando estaba a punto de golpearla con el hacha. Allí estaba un joven con una lanza en las manos, clavada en el suelo donde Nata había estado de pie. Si hubiera reaccionado más despacio, le habría atravesado el cerebro. Los ojos de Nata relampaguearon de rabia al reconocer quién acababa de dejarse caer. Vaya, tú. Nike. Eres tú, Nike. Tras reconocer a su salvador, Trill le lanzó una mirada suplicante. Ignorando a su hermano Nata, Nike miró a Trill y asintió. No hagas nada demasiado imprudente. Ya tengo mucho trabajo sirviendo a un maestro excéntrico como Lord Kuhl. Si me amontonas más problemas, me va a dar dolor de estómago. Lo lo siento mucho. Mientras los dos hablaban, Nata se enfadó al ser ignorado. Eh, Nike. ¿Crees que puedes oponerte a tu hermano mayor? Eh. Nike sacó su lanza del suelo y apuntó con ella a Nata. Por favor, no te preocupes. Yo, el hermano mayor Sammy e Ichiya te odiamos a muerte. Así que no dudo en golpearte aquí. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro y dijo, la hermana mayor Mutsumi y la hermana mayor Yomi no te tienen mucho aprecio, por cierto. Y una mierda. Enfurecido, Nata blandió su hacha contra Nike con potencia suficiente para partir una roca. Nike esquivó como un torero a un toro y lanzó una estocada al flanco de su hermano. Nata rechazó la estocada con el puño. Luego giró horizontalmente con la intención de partir en dos el torso de Nike. Nike se apartó de un salto y golpeó con su lanza el hombro de Nata. Crack. Gu. El hombro de la armadura de Nata se fracturó y soltó un gruñido de dolor. Pero cuando Nike aterrizó, Nata lo mandó a volar con una fuerte patada directa al estómago. Golpe. Orf. Bastó una patada para que Nike saltara por los aires. Mientras caía, ajustó su posición y maniobró para aterrizar junto a Trill. ¿Te encuentras bien, Nike? Le preguntó ella, sonando preocupada. Teach. Of. Para alguien que solo presume de su fuerza, supongo que esto es lo que esperaba de mi hermano mayor, bromeó, frotándose el estómago. Aquella patada podría haberle sacado del combate al instante si le hubiera dado en el lugar equivocado, pero, por supuesto, su actual comportamiento despreocupado era en parte una coartada. Aún así, Nike se las arregló para intercambiar golpes en igualdad de condiciones con Nata. ¿Crees que puedes vencerme? Espetó Nata. No creo que pierda. Después de todo. Smack. Esta vez, Nike pateó a Nata. Sin embargo, como Nata era como una roca, no se movió. En su lugar, Nike salió volando hacia atrás. Pero esto era lo que Nike había estado buscando y no había estado tratando tanto de patear a Nata como de usarlo como trampolín. Aterrizó de nuevo junto a Trill. Bien, parece que todo está listo. Eh. ¿Listo para qué? Trill parpadeó confundida. Tengo cerebro, a diferencia de mi hermano. Nike sonrió a Nata. Eh. ¿De qué estás hablando? Hermano mayor. Con la torre de asedio eliminada, ¿te das cuenta de que esto es una hendidura cuadrada, verdad? No deberías atacar un lugar como este. Mientras decía esto, Nike recogió a Trill que cayó en sus brazos y luego dio una patada desde el suelo con sus piernas envueltas en magia de viento. Este salto los llevó hasta la mitad de la pared, donde Nike clavó su lanza y se colgó de ella. Mientras Nata miraba con momentánea incredulidad, oyó el sonido del viento moviéndose a su alrededor. Mirando hacia arriba, vio llover innumerables flechas. Desde arriba, Nike gritó, ese tipo de hendidura cuadrada es un blanco fácil para el fuego concentrado de las armas a distancia. Si eres un hombre de la casa de Chima, con nuestra reputación en estrategia y política, deberías saberlo. Maldito seas, Nikee. Nata se enfureció por la burla de su hermano, pero ni siquiera él pudo resistir esta lluvia de flechas. Aunque muchas le atravesaron, blandió su hacha para protegerse de los golpes mortales y luego se retiró de la zona. Tras ver marchar a su hermano, Nike dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. Me salvaste, dijo Trill, suspendida en el aire con él. Pero te agradecería que me escoltaras de una manera algo más elegante. Te haré saber que sufro de miedo a las alturas. ¡Qué princesa tan exigente! ¡Quéjate todo lo que quieras, pero todo este vaivén me parece de lo más inquietante, Ulb! Trill se tapó la boca mientras luchaba contra una oleada de náuseas, provocando el pánico de Nike. ¡Aj! Haré algo al respecto enseguida, así que aguanta un poco más. Rápidamente utilizó su magia de viento para correr el resto del camino hasta la pared. Al ver sus pérdidas en esta batalla de asedio, Mau Mei llegó a la conclusión de que sería difícil arrebatarle las dos ciudades a la república solo con este ejército y cambió su estrategia al cerco. Al menos, mantendría a la república al margen de la batalla de Souma y Fuga. Ku había preparado una defensa, pero pensó que el riesgo de un ataque era demasiado grande, así que ambos bandos acabaron mirándose fijamente. A partir de ahí, este frente entraría en tablas. Ok mis amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Siendo alguna bastante interesante todas las estratagemas que ha desarrollado Ku en compañía de Trill para poder hacer frente a Zen, el estado mercenario. ¿Qué será? Lo que sucederá es algo que veremos un poco más adelante en la historia, porque ya vieron que acá quedaron tablas. Así que la trama tiene que seguir desarrollándose en otro de los frentes de batalla, por lo cual no dejen de estar a repetirte la playlist ya que empregamos con la continuación.